Hola amigos de TSK Tech, aquí Johan Martínez y como pueden ver en esta ocasión les traigo todas las características que se han filtrado hasta ahora sobre los tan esperados Redmi Note 9 y 9 Pro Teléfonos que van a ser lanzados la próxima semana, específicamente este 12 de Marzo Así que vamos a comenzar Bueno gente como pueden ver en pantalla y la misma compañía ha confirmado que estos teléfonos se van a caracterizar por este módulo de cámaras en donde encontramos 4 sensores y como pueden apreciar este tiene una forma cuadrada y nos recuerda mucho a un diseño que hemos visto en el Huawei P40 Lite y también en el Huawei Mate 20 y Mate 20 Pro Al parecer a Redmi en esta ocasión como que le faltó un poquito de creatividad También como podemos apreciar debajo de estos sensores encontramos un flash dual y ya debajo solamente vemos el logotipo de la marca Redmi Ya en la parte frontal de estos teléfonos tendríamos una pantalla muy pero muy bien aprovechada y también esta va a estar perforada y allí encontraremos la cámara frontal del teléfono Me gustó mucho este detalle de la pantalla ya que no vamos a tener ese notch tipo gota que teníamos en el Redmi Note 8 y Redmi Note 8 Pro Ahora bien en cuanto al tema de los internos hasta ahora se conoce que el Redmi Note 9 tendría el Snapdragon 720G y ya la versión Pro vendría con un chip de Mediatek ya sea el Dimensity 800 o también el Dimensity 1000 ambos chips con compatibilidad 5G A partir de estas filtraciones de los chips podemos deducir más o menos las características que tendrían estos teléfonos Ya que una de las principales características que tendrían ambos es que contarían con una tasa de refresco ya sea de 90 o 120 Hz y también vendrían con compatibilidad 5G Y en el caso del Redmi Note 9 el cual vendría con el Snapdragon 720G el cual soporta solamente redes 4G este tendría una versión que si soportaría 5G Bueno gente ya por último como pueden ver en pantalla estos teléfonos se van a caracterizar por contar con muy buenas cámaras también por contar con un diseño completamente renovado el cual realmente no me sorprende tanto en base a estas filtraciones que hemos tenido también estos van a destacar por el rendimiento en cuanto a videojuegos y por último van a contar con una tremenda carga rápida y bueno gente estas son todas las características que se conocen hasta ahora sobre los esperados Redmi Note 9 y Redmi Note 9 Pro estamos a solo días del lanzamiento oficial de estos teléfonos y una vez salga una que otra información en donde se revelen todas las características de estos les voy a traer un video contándoles todas estas así que recuerda dejar tu like, comparte y suscríbete ya que semanalmente estamos compartiendo interesantes videos sobre tecnología así que nos vemos en una próxima ¡Suscríbete!